La síntesis de lo que voy a dar, ya la dije, existen dos sociedades perfectas, las cuales apuntan a un mismo bien común, el bien común político, que desde luego no es verdadero bien como político si no apunta bien, si no endereza al hombre al bien común trascendente que es Dios. Entonces, hay dos sociedades sobre un mismo hombre y tiene que haber una concordancia para que no haya precisamente lo contrario. La doctrina que parece ser dominante hoy y que en la Iglesia muchos aceptan, porque hoy en la Iglesia mucha gente piensa que todo esto no tiene vigencia. Esta de que debe haber una separación de la Iglesia y del Estado, hay que derogar todos los artículos de la Constitución que refieren al tema religioso, hay que suprimir todos los privilegios, entre comillas o no, de la Iglesia. Nuestro Estado es laico, dicen, maldito, laicista, dicen, mal, falso, no es así. Por mucho motivo nuestro Estado no es ateo, sea en las leyes, sea en otros elementos. La Iglesia sería una asociación más. En esto no hay ninguna seriedad, porque lo que se considera que habría que cambiar de la Constitución ya lo dan por cambiado. O sea, se leen las normas como se les da la gana, como si hubiera un principio superior, ateo, con el cual interpretar todo. Y esto lo hemos visto, vuelvo a repetirlo, con el tema del aborto. No hay ningún respeto de las normas, para nada. Les voy a contar la historia de un libro mío que yo estaba muy feliz porque justo sale el tema del aborto, saco un libro sobre el aborto, una vez que uno está de la actualidad. Es buenísimo, el libro es buenísimo, ahí se vende valentísimo, pero es glorioso. Entonces, sale el libro y al rato, al rato, al rato, el tema de la ideología de género. Bueno, qué sé yo, ahora me puse la ideología de género. Pero nos van cambiando las cosas. Pero estábamos discutiendo, supóngase que a usted lo quieren desalojar de una casa y va al tribunal y discuten y discuten. Bueno, ¿quién ganará el juicio? Hablan de leyes. Y la persona que le quiere desalojar viene un día con una topadora y hace bolsa todo y tira a la casa y a usted y a su hijo y a todo. Es decir, ya no hay ley ni apariencia de ley. Es decir, el facticismo, la fuerza, la pura fuerza, el gobierno la ejerce totalmente. Gran expectativa puso en la discusión del tema del aborto y ahora alargaron el aborto de hecho, extendido, y le llaman legal. A los abortos que hacen le llaman legal. Y hace poco hicimos un seminario en el Instituto de Filosofía Práctica en Buenos Aires y asistían dos médicos. Era la cosa más para abogados, así que yo dirigiendo el curso tenía un gran miedo de que no entendiera muchas cosas, pero a lo mejor a veces complican las cosas inútilmente esas palabras que podrían explicar. Así que trataba siempre de traducirles algunas cosas. Y hablábamos del aborto, de la ley, y dice, no, ahora los que hacen aborto, nuestros colegas que hacen aborto, dicen que hacen los abortos legales, los ILE, interrupción legal del embarazo, no es legal, es contra la ley. En fin. Entonces, no hay que creer que la discusión jurídica va a solucionar mucho ni que le van a llevar mucho el apunte. Por eso alguien que me preguntaba algo, ¿qué hacemos? Bueno, todo lo que se puede hacer jurídicamente se hace, pero hay que salir a la calle, hay que hacer todo para oponerse, porque es un enemigo que ahora ya no tiene ni siquiera apariencia de respeto de la legalidad. Este tema que nosotros tratamos de la noción del Estado con la Iglesia vale para todos los tiempos y para todas las geografías. Desde que hay Iglesia y desde que hay hombre, y el hombre está creado como imagen semejanza de Dios y llamado a la vida eterna, y desde que hay Estado, que es algo natural al hombre, en todas las épocas ha habido Estado, se le llame como se le llame, no puede haber una doctrina cambiante en este tema. ¿Podrá haber en las circunstancias que adoptar otras soluciones, como ya dijimos, por vía de hipótesis, de tolerancia, etcétera? ¿O habrá meramente que aguantarse la persecución? Los cristianos, cuando los mandaban a las fieras, no podemos hablar de que toleraban. Tolerar se dice de alguien que, pudiendo impedir algo, es malo. Ojo, tolerar implica no obrar contra algo que es malo. Pudiendo impedirlo, sin embargo, por alguna otra razón, por una razón de bien común, no lo impide. Por ejemplo, Santo Tomás dice que no hay que comulgar a un hereje si eso puede producir un sisma. O sea, alguien podría, con un ortodoxiómetro, como a veces pasa, agarrar los santos. No, como no, no, es que hay que comulgar. No, pero no, Santo Tomás. Es muy comprensivo de la situación. Yo los comulgo, pero se produce un sisma. Tolera la situación. Ahora, esto entonces es universal. Hay cosas que cambian en el mundo y en el hombre. Si usted pregunta cómo hace para viajar de Argentina a España, la respuesta correcta en una época era una, ahora se va haciendo otra. Ahora me voy a España, me van a nacer un nieto. Lo voy a ir a conocer y voy por arriba, no voy a ir en barco. Pero antes iba en barco. Ahora, las cuestiones de la fe y las cuestiones de la filosofía, de la antropología, no cambian, no pueden cambiar. Pero, pero, esto viene a propósito, yo decía que esto se refiere a todas las situaciones geográficas de tiempo. Hay cosas específicas en la Argentina, que se dan en la Argentina y soluciones específicas para la Argentina. Por ejemplo, cuando se produjo la modificación de la Constitución en 1994, había un judío, Manfred Schoenfeld, que escribía en la prensa y dijo, si admitir que el presidente sea católico, es todo lo que tenemos que pagar por todo lo que la iglesia le dio a la Argentina, es muy barato. El judío defendía que el presidente sea católico. Cuando los obispos dijeron que convertir a los indios en el catolicismo era un mandato, tenía el poder legislativo, era discriminar a los indios. Darle a Cristo era discriminar a los indios. Entonces, hay que acentuar la cosa en el bien común político que no cambia. La doctrina habitual es la que les dije, pero el tema tiene muchísimas consecuencias de orden político. Porque si el Estado toma una u otra posición, ya lo dijimos en el tema de la enseñanza que se pueda dar de este Estado, si se enseña la religión evolucionista, enseñar que Dios creó el universo y el hombre violenta los derechos de la religión. Porque son una religión. Se supone la iglesia católica, se mueven como religiosos en el sentido de que hay ciertos principios que toman como verdades de fe. Pero como no tienen preámbula fe, los razonamientos previos que uno lo lleva a la fe, no se puede discutir ni hablar de nada, ni acercarse para nada. Entonces, todo lo que hace a la educación, a la moral, al matrimonio, todo eso tiene una dependencia grande de la posición que se adopte sobre el tema. Ahora, les voy a leer un texto de San Pablo y un texto de ya no sé, para reflexionar después sobre él. Dice San Pablo, ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán sin haber oído de él? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Por consiguiente, la fe es por la predicación, por la palabra de Cristo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Dios ha querido valerse de los medios naturales para anunciar y producir los misterios sobrenaturales. Para que haya fe, objetivo de la evangelización, normalmente debe haber predicación. Para que haya predicación, debe haber conocimiento, capacidad en los predicadores, cuerdas vocales, micrófonos, televisión, sueldo del profesor que evangeliza, del investigador que investiga, diario de evangelizadores, libros que evangelicen, sea la evangelización en sentido estricto, la enunciación formal de la salvación de Jesucristo, sea todo lo que es preparatorio o consecuencia de la evangelización formal. Ahora, si admitimos todos estos elementos naturales que favorecen en definitiva la fe, sin naturalizar el acto de fe, ¿por qué hablemos de prescindir que uno de los elementos humanos más importantes y poderosos para la evangelización es el Estado? Por lo tanto, la religión laicista, al establecerse en la enseñanza, tiende a producir ¿qué? tiende a producir chicos ateos. ¿no? La financiación de las campañas por ideología de género, tiende a que se expanda la ideología de género. Si normalmente se dan los efectos normales, eso va a avanzar. Si la evangelización puede verse favorecida por ciertos actos, instituciones, y desfavorecida por otros, el gobernante cristiano tiene el deber de fomentar los primeros y reprimir o no fomentar los últimos. El Estado debe, pues, favorecer déficit de promover la religión en el orden de sus competencias. Pero por la índole mínima del asunto, no tratándose de algo extrínseco al Estado, sino el bien común que el Estado debe perseguir, y la mejor manera de producir el bien común en su dimensión religiosa es siendo Estado cristiano. Esto parece exigido por las tres primeras peticiones del Padre nuestro. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Ahora bien, si el Estado es algo real, si no es una mera suma de individuos, si es el conjunto de individuos y grupos infrapolíticos pero ordenados, por qué no cristianizar el Estado, santificar el Estado. En la misma línea, siempre se ha dicho, y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, se exige el culto público oficial del conjunto de hombres asociados del Estado. El Estado debe dar a Dios lo que es de Dios. En los Estados Unidos hay cierta dimensión social y política de la oración, de los días de oración. Y en la sociedad cristiana hay, había, y debe haberlos. De hecho, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, no sé si sabía, no sé si no sabía nada, consagró, no me van a creer, consagró la Ciudad de Buenos Aires del Sagrado Corazón. ¿Es criticable eso? ¿Es criticable? En el mismo momento que están haciendo el aborto por todos lados, se van dando. Hay que criticar la incoherencia y hay que criticar que sean abortistas. Y el fariseísmo es conservar el Sagrado Corazón en ese momento. Pero eso en sí mismo es bueno. O sea, Rodríguez Larreta ha cumplido con el culto público. Había un tiempo, bueno, dice León 13 que hubo un tiempo en la filosofía del Evangelio, gobernaba los Estados. Bueno, en el tiempo, cuando yo era joven, en España había un gobernante cristiano, el general Franco. Y a cualquiera de los chicos amigos con los cuales charlamos siempre, yo, si hubiéramos en aquel momento, yo les diría a Juan Manuel, que consiguió una beca para España. No tengo ilusiones, no tengo nada, los gobernantes de España se me fueron los que tenía. Pero muchísima gente de la Argentina hacía estudiar a España gracias al sistema del gobierno cristiano. Que había. No su defecto, lo que sea, pero era un gobierno cristiano. La biblioteca de autores cristianos se desarrolló tremendamente y aparecieron las obras de Santo Tomás, de San Agustín, de San Buenaventura, de todos los ángeles, los padres y todo, gracias a qué? El gobierno cristiano, ¿no? O sea, hay grandes posibilidades de favorecer la evangelización con el Estado cristiano. Felipe II, cuando le hacían cuenta, le venían como cuentitas los contadores de que no daba resultado filipinas, con tal de que se salve un alma en Filipinas, sigamos. Se diría que esto es imposible, pero no, no es imposible. No es imposible. No es imposible porque fue posible. En primer lugar. Y no es imposible porque hoy se da en gran parte en la Argentina todavía, espero que sea una recuperación para que se venga, la presencia cristiana. O sea, pedazos de cristiandad se dan. Los nombres de las ciudades que ustedes ven, la gran mayoría son cristianos, católicos. San Miguel de Cucumán, San Salvador de Cucumán, San Nicolás de Valle de los Reforos, San Rafael, San Miguel. Todos esos son elementos de cristianismo. Hay gente que dice, no, pero no se vive cristianismo. Que San Rafael se llame San Rafael, ya es bueno. Ahora, si encima los sanrafaelinos viven cristianamente, por supuesto que mejor. Pero el hecho del nombre, el hecho del feriado, el hecho del nombre de las calles, todo eso son elementos de cristianismo que se llaman cristiandad porque son el cristianismo en la red social. Y eso, a veces, la gente cuasprimista, por ahí, que admite o pelea por la idea de cristiandad, a veces no tiene muy en cuenta la cosa. A veces piensan que el Estado cristiano lo va a hacer cuando tenga la ley cristiana, la constitución cristiana, y se declara el culto público. Bueno, por supuesto que sí, pero hay otros elementos de cristiandad. En la Italia tan mazónica, tal laicista, etc. En Roma, proliferan las imágenes religiosas en los lugares públicos, en las calles. Eso es un elemento de cristianismo, pero de cristiandad en cuanto influye en lo social. El coronel Evara hizo una nota, me dijeron, de donar estatua religiosa con la condición de que se pusieran hacia afuera, en la casa. ¿No? Por ciento, por ciento. Pero un porro, un porro. Todo eso es un elemento de cristiandad. En la Cámara Diputada de la Nación, hace unos años, se puso la Virgen de Luján. Todo eso es un elemento de cristiandad. En la ruta, en la ruta hay un lugar, en la ruta nueve por lo menos, la Virgen de Luján. Esos son elementos de cristiandad, que hacen pensar a la gente en otra cosa. Hacen pensar en la religión. De modo que hay que ver la realidad como es, y nuestro país, bueno, lo vimos en la última, en el argentinazo del 29 de agosto. El cristianismo copó las calles, no en Buenos Aires, pero en otros lugares sí. En San Nicolás había diez mil personas en las calles. Fue un hecho milagroso. Nunca se ha rezado tanto, pero así fue. Y en muchos lugares hay una revitalización que exige que tengamos presente esto de la religión de la Iglesia y Estado para no creer que queremos sacar ventajitas en un mundo de igualdades. Es de justicia que las imágenes religiosas estén en las calles, que se denombre a las ciudades, a las calles, a todo. Es de justicia estricta. Desde luego, que esa es la situación ideal, pero si no tenemos claro el ideal, nunca iremos al ideal. O iremos al ideal con cargo de conciencia. Había un texto de Jean Lucent, que prometía hace un ratito, que decía que el Estado sea cristiano cuando todos los miembros sean cristianos, no es obvio. Yo diría que no tan obvio. Ahora van a ser. Pero pretender que se divulgue el cristianismo con una legislación anticristiana, con la televisión prostibularia. Televisión prostibularia le llamó Magdalena Ruiz Piña Azul. Con los medios de comunicación contra el cristianismo, con todos los elementos sociales, jurídicos, políticos en contra, es casi imposible. A veces hay una idea un poco angelista y poco social en el sentido de la social-politicidad cuando se piensa en el cristianismo como lo interior, el individuo se transmite. Por supuesto que influye en la gracia, pero normalmente la gracia se liga a medios humanos y sociales. No sé si ustedes saben cómo se cristianizó América y cuál fue el factor principal fuera de la gracia. No saben. Usted sabe que el Estado español lo cristianizó América. Lo saben, lo sabemos todos. ¿Cómo se cristianizó Brasil? Bueno, el Estado portugués se cristianizó Brasil. Era el Estado que mandaba misioneros. Era el Estado que custeaba todo, que custeaba todas las cosas. ¿Cómo se cristianizó Europa? La cristianización de Europa se produce aceleradamente a partir de que el Estado se hace católico. Hay un texto de Santo Tomás en el Tratado de la Fe, en el Tratado de la Fe, que dice que no es conveniente que un cristiano sea siervo de un judío. La situación inversa de que un cristiano sea patrón, digamos así, de un judío, es aconsejable. No son los términos de Santo Tomás, pero esa es la enseñanza. El que es patrón puede tener más influencia sobre el siervo que viceversa. Yo no sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, 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 la autoridad. La autoridad por todo lo que eso significa. Es decir, la autoridad integralmente dependida, ¿cierto? Si depende el sueldo de él. Si depende la vida de él. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué negarnos a ver las posibilidades que tienen las influencias humanas en la vida social para cristianizar? El texto ese de Eusé, que lo saca de Basal, dice, si todos los cristianos, si todos fuéramos cristianos, el Estado sería cristiano. Y él dice, claro, habría que discutir, porque para la concepción mariteneana, si todos los cristianos, si todos los Estados somos cristianos, no tendríamos derecho, por lo menos primero uno, que no sea cristiano, no tenemos derecho a ser el Estado cristiano. Bueno, en este curso le damos por el mismo precio un diccionario. Con algunas palabras que es interesante puntualizar. Tengo varias acá, en los apuntes que pueden pedirle al Padre Gustavo, lo tienen. ¿Qué es cristiandad? Es la sociedad informada por la Iglesia. Leyes, costumbres, nombres de parajes, almanaje, respeto del orden natural. En cambio, el cristianismo es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, cuya depositaria es la Iglesia, pertenece a la Iglesia de los bautizados, que acatan su autoridad y sostienen su doctrina. Pero puede haber cristianismo sin que el orden social sea cristiano. Si el orden social es cristiano, que puede ser de cero a cien, puede haber mucho más o menos. Otro defecto que suele haber en nuestra fila es pensar que la Edad Media se dio cien por cien. La gente se acerca a la historia de la Edad Media y no se da cuenta que las pasiones humanas interpretaban el poder, el dinero, el sexo, todo intervinía. Como en todo el mundo y en todas las épocas. Solo que estaba moderado, compensado, etc. por la influencia cristiana y por la conciencia de pecado, que es muy importante. Entonces, una cosa es cristiandad y otra cosa es cristianismo. Una cosa es laico, otra cosa es laicismo. Laico se le llama el que no es sacerdote ni religioso. Yo soy laico. No es laico. Pero el laicismo es otra cosa. El laicismo es la doctrina que preside de Dios en la vida sociopolítica. El laicismo es un ateísmo sociopolítico. El laicismo es un dios celoso, dice Luis Roldán, y mañana va a explicar el tema. El laicismo es ateísmo social. Neutralidad del laicismo. No existe neutralidad del laicismo, por lo que ya vimos. Legítima laicidad. Pío XII introdujo este término queriendo significar la soberanía del Estado y que la actividad política es propia más bien de los laicos. Pero no era para nada incompatible con la idea de Estado confesional y cristiandad, como se prueba en el discurso en donde lo introdujo, que es el discurso a los peregrinos de las marcas. Clericalismo. Clericalismo. A veces al católico le dicen clerical. En realidad es, el clericalismo activo es la actitud o oposición que sostienen de hecho los clérigos de dirigir el laicado en las cuestiones políticas. por el hecho de ser un clérigo, transmiten o trasladan sus poderes o su perarquía normal para la cuestión religiosa al orden político. Clericalismo pasivo en la Argentina se... La gente nuestra ataca mucho el clericalismo, pero incurren el clericalismo pasivo porque muchos laicos aceptan de hecho esta situación y le echan la curva a la jerarquía. Y bueno, si vos no la aceptás, combate y hace valer tus dotes, tu valor y tu poder. A su vez a querer distinguir algún lado del clericalismo progresista es una cosa mala porque los clérigos se meten como norma general en la política, pero además mala por el fin porque llevaba a los chicos a la guerrilla y al comunismo. Del clericalismo tradicional, descubra que se metían, lo cual está mal, pero para la buena causa. Pero esto no quita que haya, que no haya una función subsidiaria de clérigos y laicos. Es legítimo a veces que sacerdote como función subsidiaria ante la carencia de los laicos se inserta de algún modo supletualmente en la política. Así como es legítimo que los laicos ante las carencias a veces de clérigos o guispos intervengan, realicen, denuncian y enseñan la buena doctrina, los cuales están, estamos obligados. La acción supletoria de Isabel a la Católica y Fernando fue gloriosa, prudente y santa. Cristianizaron América. Fue una función supletoria con los sacramentos de él. Nueva cristiandad mariteniana. Bueno, es la posición de Mariteni en general de la democracia cristiana que detesta la información, o sea, darle forma social de la sociedad por el catolicismo, rechaza toda desigualdad y privilegio de la Iglesia, lo ven injusto, y apuesta a llegar a un Estado feliz y cristiano a partir de que el catolicismo actúe como una religión más dentro del sistema de la democracia. O sea, el valor fundamental, contra el cual no se admiten posiciones, es la democracia. El presidente de la Compañía de Puegos para la Argentina, en la actual, hace unos años, un católico laico norteamericano le preguntó cuál era la prioridad de la Iglesia argentina al que contestó la democracia. He equivocado. Recalculando. Es el absurdo, digo, de Mariteni, de rechazar la cristiandad que fue para proclamar una que creen imposible. Hay un libro que ya presentamos acá, de Saquer y de Marroto Argentino, donde me ocupo de la crítica, sobre todo de Manuel, también, a Mariteni, y muestro cómo él mismo cree imposible a la nueva cristiandad. Es decir, es absurdo que se vaya para un lado y se pretenda llegar al otro. De hecho, Mariteni se alineó mal en la política moderna. Con esto cumplimos más o menos lo que habíamos previsto para el día de hoy. Quedamos abiertos a las preguntas que haya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!